Hoy, jueves, 27 de abril, le toca a una de mis novelas favoritas. Ustedes saben que mi novela favorita es Vida de Compromiso, pero la novela más divertida a mí es Travesías Mágicas. Yo les voy a poner un video con la presentación de mis palabras de Travesías Mágicas. Travesías Mágicas tiene muchos testimonios. Niños que empezaron de 9 años y han pasado 20 años y siguen amando Travesías Mágicas. Yo les voy a contar una breve anécdota de Travesías Mágicas. Un padre de familia se me acercó en la Feria Internacional del Libro y me dijo, mi hijo todos los días me decía que leyera Travesías Mágicas. Pero yo pensaba, esa es una novela para niños. Yo estoy muy ocupado. Y el niño muy triste me dice, no sabes de lo que te pierdo. Cuando lo vi a mi niño, a mi único hijo triste, me llevé el libro para la oficina. Comencé a leerlo. A los 10 minutos le dije a mi secretaria, no me pases llamada porque tengo algo muy importante que hacer. Me leí el libro de Travesías Mágicas. Cuando llegué a la casa, abracé a mi niño de 9 años y le dije cuánto lo quería. Porque Travesías Mágicas me enseñó a expresar el amor, a recuperar mi niño interior. Y le conversé con mi hijo y me preguntó historias de su abuelito y le conté cuando yo tenía su edad y pasamos una velada muy, pero muy entrañada. Travesías Mágicas recuperó mi niño interior y dejé de preocuparme porque los niños viven en la quiche, en la hora. No se preocupan por el futuro ni se atormentan por el pasado. Viven ese momento de felicidad y eso me enseñó Travesías Mágicas, la felicidad. Yo me llené de alegría, ya había un niño, también otro niño, que cada señora que veía como un niño decía, venga que yo lo voy a llevar a una novela maravillosa, era especialista en mercadeo. Y yo le dije, pero dime si te gustó Travesías Mágicas. Acuérdense que Travesías Mágicas sale en el 2003 y me dice, fíjense si me gustó que me gustó más que Harry Potter. Para mí fue el piropo de la feria. Ahora ustedes van a ver mis palabras, van a escuchar mis palabras. Además, el día de hoy tendremos la presentación de Julie Bouttec, analista literaria, de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores y Letras de Fuego, que nos va a hacer un análisis profundo de Travesías Mágicas. Van a quedar encantados. Y posteriormente podrán hacer comentarios, preguntas por el chat de la red social donde se conectaron. Un abrazo. Travesías Mágicas. Escribir esta novela ha sido una de las experiencias más felices de mi vida. El primero de noviembre del 2000, en que en Panamá se celebraba el Día del Niño, fui a visitar a mi sobrino más pequeño, Fraudito. Él me pidió que le hiciera una novela donde él fuera el personaje principal. Y me hizo una advertencia, que no le cambiara el nombre porque después nadie le iba a creer. Es el personaje inolvidable para muchos. De inmediato pensé que era una tarea muy difícil, pero estaba motivada por el amor. Y cuando el amor te motivó, él llegó a su espíritu. En esta novela tomé elementos de la realidad. La realidad fue la materia prima, condimentada con la creatividad. Viví momento a momento toda la creación. Y Fraudito fue mi mayor y mejor colaborador. Él personalmente dibujó a Gabriel, su amigo imaginario. Y en ese instante sentí que Gabriel adquiría vida. La más que a mí se transmisión. Él hablaba con Gabriel. Dicen que hablar solo no es malo. Lo terrible es que te conteste. Bueno, Gabriel me contestaba. Por esa razón pienso que no hablaba solo con Gabriel. Él estaba allí. Cuando tomamos elementos de la realidad y los fusionamos con la magia. El mito nos atrapa. Y nuestra narración se hace creíble. Esto lo prueba la pregunta de una lectora. Sí, 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 sí. Una lectora me preguntó si yo había conocido a la Palo Octavio Hernández. Este poeta murió en 1918. Imposible, ¿verdad? En uno de los viajes al pasado, en travesías mágicas, escogí la fecha del 5 de mayo de 1914 para rendirle homenaje a los héroes del porvenir, hombres heroicos que perdieron la vida en condimiento de su bebé. En otras ocasiones viajamos al futuro. Y traté de vislumbrar con optimismo el panamá del mañana, con grandes avances biológicos, llenos de esperanza y oportunidades. En todas las travesías de Raulito se encuentran con familiares que atravesaban momentos dolorosos. Y este pequeño niño lleno de amor nos lleva a suelo. Muchas personas me han preguntado si esta novela es para niños. Y mi respuesta ha sido sí. No es exclusivamente para niños. Bueno, nosotros tenemos un niño interior. Les hago un llamado cuando estén tristes o deprimidos. Recuperen ese niño interior. Con él van a recuperar la alegría que teníamos de mí. Los niños tú los regañas, lloran. Minutos después se secan sus lágrimas y siguen jugando. Y van y te besan y te dicen que quiero mucho. Esa es la capacidad del niño. De vivir el aquí y el ahora. Esa capacidad de los niños de ser vestidos. De seguir aprendiendo. De sorprenderse y experimentar un sentido de maravilla. Esa cualidad la perdemos cuando crecemos. Dejan en suspenso las dificultades, las tristezas, los problemas. Para darse permiso para disfrutar de los buenos. En Travesías Mágicas, Gabriel nos muestra la fascinación que encontramos cuando somos capaces de percibir. Gabriel es ese pequeño sábio, que nos enseña a mirar con nosotros el corazón. Que es posible aprender a vivir y a trabajar en sus fibras más íntimas. Que es donde radica la fuente del amor incondicional, la cabecilla. No cabe duda que uno de mis personajes inolvidables, que es la unidad. Ese niño de 5 años, con esa alegría, que hace que la convivencia con él sea una fiesta. Ese niño amoroso, que le dice a la tía, que la ama mucho, y cuando la tía le dice, tú sabes que yo te amo. Él le dice, no, tú no me lo dices. Hay que decirle a las personas que uno la quiere. Y le da esa gran lección a la tía Médica. Él sentía una adoración por esa tía, que no había abandonado su alma infantil. Que tenía la capacidad de recuperar su niño interior para sentarse en el suelo a jugar con su adorado solino. Esa tía que cuando lo ve solino hace el viaje al pasado y al futuro. Raulito siempre decía que le hubiera gustado mucho conocer a sus abuelos, porque él veía en el álbum y él decía, este es charo, este es rosa. Porque era de esos niños que no dice mi abuelo, mi abuelo, mi mamá, mi tía, mi niño. Era de esos niños. Pero no era con una falta de respeto. Era ese acercamiento por ese gran amor que él sentía. Ese niño que en su mirada regresa a un punto lleno de fantasía. Su tía le dice, ¿Puedes crear un abuelo imaginario para que no esté solido? Y él se pone a dibujarle. Y le dice, ¿Qué le pongo? La tía le dice, ponle los atributos que tú quieras. Pero no olvides algo bien importante. Ponle un corazón pleno de amor. Y él crea con unas palabras mágicas que se inventa y le da vida al amigo imaginario, a Gabrielito. Y con Gabriel y su tía tienen aventuras inolvidables. Y ese niño pequeño que se maneja con muchos adultos, en ocasiones parece un viejo, habla como si fuera un adulto. Pero en el fondo de su corazón está el término honorario, que hace que la existencia recobre todos los colores, los colores de la alegría. El otro personaje es la tía Mena. ¿Qué soy yo? Él me pide que le haga de regalo un libro con déficit al artista. Y es ese personaje capaz de deshacerse de esos patrones rígidos que gobiernan la existencia. Mena, para volver a ser una niña de cinco años, por la cual Jauri muera cuando guián en el profano. Mena, Mena, él logra conocer a Mena cuando tenía su misma edad. En un viaje donde él visita a su abuelita. Y le hace un dibujo hermoso a la abuelita. También visita a Chávez. Y Mena lo acompaña en todos esos viajes. Porque lo hacía en compañía de Gabrielito, ese niño imaginario que viene siendo como el terapeuta de todas las familias porque va viajando en todas las situaciones donde la familia tenía un dolor de superar. Es una novela, es una travesía maravillosa, una travesía mágica que los va a llenar de mucha alegría. La alegría de un niño inocente como Raúlito. Y la alegría de la tía Mena que es capaz de darle a su niña interior la rienda de su vida para que perduce la felicidad. Son dos personajes inolvidables. En esta oportunidad del libro a analizar es Travesías Mágicas. Lograste que renaciera con la inocencia propia de los niños y con ello recuperé la felicidad. Pude recuperar el optimismo, el entusiasmo y lo más importante, entender que la mejor de las magias es la magia del amor sentido y comprometido. Rosmarie Tapia El anhelo del corazón materializa el sentimiento de estar acompañado y hacer volar la imaginación, reír y divertirse con las vivencias familiares. Travesías Mágicas tiene como objetivo invitar al lector a no perder contacto con la inocencia, con nuestro niño interior y tenerlo presente en nuestro vivir. Recuperar la confianza, recuperar la confianza, enriquecer nuestras vidas con buenas experiencias que permiten evolucionar hacia la transformación. Demostrando empatía ante el sufrimiento de los demás, con la madurez que permite resolver los conflictos, situaciones difíciles y las alegrías propias de los momentos inolvidables grabados para siempre en el corazón. Recuperar la confianza, ubicando en el sentido correcto, ubicando en el sentido correcto la diferencia que hay entre lo real y lo fantástico. Analizamos que la edad, el tiempo y la distancia no son obstáculos para el amor y hacer el bien, comprendiendo el sentido solidario y descubrir que nada ocurre por casualidad y que la magia está en ver más allá de lo creíble. En esta historia, las figuras de un niño y su tía crean la ilusión de hacer lo posible con el poder oculto, utilizando la capacidad de concebir la idea de traer un amigo imaginario para la interacción sana y afecto que brinda la compañía, que es soporte de comunicación consigo mismo y para hacer realidad la felicidad de un niño de cinco años, emocionalmente fuerte, cariñoso, inteligente y muy querido por los que le rodean. Una vez convocado, este amigo llega con facultades asombrosas y una misión especial e importante que te encantará descubrir. Comienza la aventura, los viajes en el tiempo, trasladándose a diferentes puntos del pasado y futuro, exponiendo a ciertos riesgos a los protagonistas que están a merced de sucesos imprevisibles, pero con el esparcimiento de cada uno de ellos, realizando actos increíbles en un proyecto para pocos entendido. Durante el desarrollo de la trama, la escritora enfoca dos aspectos visionarios que no se darían en nuestro país hasta varios años después. Además, describe aspectos históricos a manera de docencia que imbuye el interés de ahondar en los temas. Destaca críticas sociales ante situaciones que afectan de forma directa a los ciudadanos. Demuestra el afianzamiento de los lazos familiares como eje y centro. Por ello, es tan importante conocer sus orígenes. Concluido que la enseñanza es clara, el niño alcanza un desarrollo en cuanto al pensamiento y lenguaje, libera los sentimientos y las emociones propias hacia un ser lógico, racional y objetivo. Todo ello nos lleva a profundizar que lo acontecido no es otra cosa que el desafío a nuestra capacidad de asombrarnos. Somos testigos de un milagro, Rosmarie Tapia. Muchas gracias.